Ya quitaban el modo de explosivo, wey, no lo pude jugar Ah, si vi lo de que consiguieron 2200 placas, wey, en el clan Se la rifaron, eh, wey A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, creo que le voy a rushear, gente Si no te la juegas, ¿pa' qué juegas, dicen por ahí? ¿Cómo, cómo? Hace rato estuve rankeando con mi primo y ya subía oro 4, wey Ya que subo a platino O sea, pero se me hizo bien raro porque me dieron en una partida Que llegué a top 20, me dieron 35 puntos Y me hice 2 kills Y en una partida que gané con 9 kills, wey Me dieron 46 puntos, o sea Se me hizo muy raro, wey O sea, es muy raro eso de los puntajes en la ranke Espero que no, espero que no nos ruenen, boludos Vale, wey, pues aquí había uno Uy, parcerito de Colombia Ya te vi, ratoncín Ya te vi, tiburoncín Para empezar este modo de tiro lo tienes que usar con el cursor, wey ¿Qué te pasó ayer, wey? Porque ayer fue el cumpleaños de... Uy, ahí va uno, wey ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Chinga tu madre, espérate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Run, run, bitch! Ok ¿This is the big fish? Ok, no sé qué chaleco tengo ahorita, wey ¿La neta? ¿Vale? No sé por qué digo this is the big fish Creo que es por un juego de... De Nintendo 3DS que se llama Resident Evil Mercenarios Muerto ese, cracks Mira por cuatro Esta madre Me voy a llevarla Spass, wey Me voy a llevarla Municiones Me muevo rápidamente Aquí tenemos a uno, wey Lo reviento ahí Con un hecho del horror Este vato espero que no tenga Ok, dale, 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 dale Lo tengo Vale, vamos Gana Adnan Corre, 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 corre Ok, corre, corre No, ahí hay otro, wey No, me voy a ir de aquí Porque la neta Si estoy en una muy mala posición, wey Corre, no mames Espero que se peleen No, wey Pelea contra el otro, pendejo No, y luego el otro me está siguiendo, wey No, 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 no Necesito healing, wey A ver si luteo algo rápido, gente Estoy rápido, wey Corre, yo me voy, eh Wey, ¿por qué no le da al otro? No, wey Ganamos la salida en el clan CV, wey Se la rifaron, perros Eso es todo, wey Esa era mi meta, wey Que lograran hacerse autosuficientes Y no necesitaran de que, de que pues los invitaran, no Yo, wey Que ustedes jugaran entre ustedes Que ustedes jugaran, se metieran y jugaran los miércoles, wey Así que, bueno Se la rifaron, perros Un aplauso para ustedes Ayer no me conecté para nada a Free Fire Hoy sí estuve unas horitas jugando, wey Hace rato con mi primo Sí, el mercenario 3D sí lo tengo Pero mi 3D sí ya no existe Porque mi primito del bola, wey Lo aventó y se quebró en dos partes De hecho ahí tengo los pedazos Ahorita no los tengo a la mano Si no se los enseñaría Pero Eh, ya ves que el 3D ese Pues es como el Game Boy, ¿no? Está así en dos partes, wey Pues haz de cuenta que Esas dos partes quedaron totalmente divididas, wey A la madre, wey Así que, bueno No, wey Porque Ya no tengo nada de vida, gente Comón ¿Qué anda a checar, wey? Bienvenido, compa, ¿cómo estás? Por ahí vi que andaba No Corre, corre No, parcerito de Colombia Y luego no sé ni para qué agarre ¿Para qué te dan pistola de tratamiento aquí Si ni siquiera la puedes usar En ti mismo, wey Es el de que anda, Jairam ¿Cómo estás? Jairam Jiram Vamos, wey Estoy nervioso porque no tengo vida, wey Ok Ay, no mames, wey Mucho gusto, parcerito de Colombia Jairam No, ¿por qué? Estaba guiado, coño Ah Vale, me llevo a estas ¿Qué más tenemos por aquí? Un kit de primeros auxilios Nice, me gusta Mira, ahí hay uno, wey Run, bitch Run, bitch Run, run, run Hey, no corras, no corras, cobarde No Vale, wey A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Take it easy, dude Ok Vale, creo que le voy a rushear, gente Si no te la juegas, ¿para qué juegas? Dicen por ahí Come on, come on Ok, parece que igual no era tan bueno que digamos Aparte que no tenía paredes glue Así que eso también nos favoreció bastantillo Paredes glue Cargador Ahí estamos No sabía ya que el color tenía mod con el Aking Games Yo solo tengo una y no sé por qué si ayudé Porque si ayudé el día de las plaquitas Qué raro Hola Christopher, ¿cómo estás? ¿Ya checaste tu correo? De que ahí esté, de que esté la sala igual Eso fue inesperado, wey La neta no creía que lo fuera a matar, xd Muchas gracias por el follow Christopher, bienvenido, ¿cómo estás? Cargador de balas Espada ¡No! Ah, no mames Wey Pensé que era una mina puesta ahí, wey A la madre, boludo ¿Qué más? Silenciador para la Scar, wey ¡No, no, 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 no! No gilie bien, aparte Vamos a ver por dónde viene Pero vamos a ver, pero vamos a ver A ver Ya te vi, wey ¿Qué crees que estoy tonto? ¡Gilipollas! ¡No, no, 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 no! Buena esa, crack Pero no lo suficiente para matar al albino más pro de Free Fire Vámonos Ok Vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Balas de SMG Culata nivel 2 Boca de pistola Botiquín Granadas Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más Ya tengo mochila nivel ¡Ah, sí, wey! Y yo, y yo Con Cuidando de que no No me llevara tantas cosas Siendo que traigo ahorita Mochila nivel 3 Wey What the fuck What the fuck 400 Sí, sí vi lo de las 400 placas de sobra en el clan, wey Les digo que sí se la rifaron esta vez Sí se tomaron en serio eso de De los miércoles ponerse a tope, wey Eso es todo, perros Un aplauso para ustedes Un aplauso para Ustedes A ver ¿Qué más hay por aquí? Así que ya saben, eh Así como Como este miércoles Hay que estar todos los miércoles Para que nos den salas Y a ustedes también les den salas Y pues ya Tener ola así Farmear ahí con el clan ¿No? Está bueno Por lo menos De aquí a A que A que Free Fire ya Ya me regale salas, wey En cantidad De que Porque creo que A los youtubers así, wey Les dan de que 20 salas 30 salas Y así, wey Depende No sé de qué dependa Muy bien Pero creo que ya Fíjate que no sé La neta, eh ¿Cuántos suscriptores necesitarás? Pero yo creo que Yo tengo un amigo que con Que con unos Creo que con 10.000 suscriptores Le dieron, wey Pero Sabes Sabrá Dios ¿Vas a estar hasta las 12 Para no dormir? Sí, sí, sí Voy a estar hasta las 12 El día de hoy, chavales Hoy sí llegué Más temprano Bro, pregunta ¿Por qué no hiciste stream ayer? Porque ayer fue el stream De mi hermana, compa Le celebramos 14.000 subs en YouTube Y se te subió Hola, Gian ¿Cómo estás? Pero un vato me dijo Que uso bots, wey Porque nomás Nomás tenía 200 visitas Mi video en una hora, wey Y me dijo Que uso bots Y Me puse a llorar A la verga Hubo un fallo Y no me dio la sala Hasta hoy Qué raro, wey A mí sí me la dio Ayer Ayer la reclamé Creo Hoy Creo que No, creo que sí la reclamé Hoy, wey, la sala Le mando mensaje a Garena Y le dices Quién eres Y qué quieres Y te dan la sala Y los diamantes Ok, wey Perfecto ¿Y cómo le mando mensaje a Garena, wey? Porque yo le mandé una vez Mensaje a Garena En Facebook Y me mandaron Al soporte técnico A mandarles Un super formulario, wey Donde necesitas mandar Tu IF, wey O sea, tu INE Necesitas mandar ahí O sea, una identificación De que eres mayor de edad Y es como de Wey, no mames O sea Bueno, no mames O sea, el 95% De la gente que juega Free Fire Es menor de edad, wey Qué mierda dices Pero bueno Ya sé, ya que Uy, aquí hay un pete ¡Aquí hay un pete! Wey, lo me caga, gente Porque todos los morrillos, wey De aquí donde vivo Ya saben que hago videos en YouTube, wey Como un morrillo, wey Que es amigo De un camarada Que vive por aquí, wey Y el vato sabe que hago videos, wey Un día se metió en mi directo Y luego Y su hermanillo chiquito lo vio, wey Y ahora ya todo La cuadra sabe que hago videos, wey Es como de que voy saliendo, wey Y van a ver ¡Dene youtuber, dene youtuber, wey! Ya van literal como Unos Unos Siete, ocho morritos, wey Diferentes que me dicen, wey Uy, chaval He volvido ¿Qué onda, Tina? ¿Cómo estás? ¡Ay, no mames! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Ya llegué ¡Ese memos! Bienvenido, carnal Subimos a Platino 1, gente Estuvo chingón, wey Igual Vean este clan, wey Este clan es hermoso, wey Dos mil Doscientas Ochenta y ocho Placas, wey ¡Chao!